¿Qué es Energy for Me? Energy for Me, una iniciativa de la S&P de la cual nosotros de Slumbergers estamos muy contentos de participar y de colaborar para pasar un mensaje educativo a todas las comunidades y las comunidades estudiantiles donde trabajamos de cómo ser conscientes en el manejo de la energía, en el manejo de la producción petrolera utilizando las mejores tecnologías y la mejor experiencia que tenemos con nuestro personal. Con esta firma del convenio con la S&P es muy importante para nosotros porque vamos a llegar a más de 2.500 estudiantes en Dayuma, Chuchufindi y Coca. De esta manera vamos a poder impartir con los estudiantes, compartir un poco más y llevar nuestro mensaje positivo de lo que hace la industria, del esfuerzo que hace Slumberger y el resto de industrias para mejorar la tecnología, para reducir el impacto ambiental, para ayudar a las comunidades. En especial con SID, tenemos ya 30 SID Schools, tenemos impartidos más de 80 talleres a profesores y estudiantes, 2.850 personas capacitadas en estos talleres y más de 16.000 estudiantes beneficiados. Este reto, al igual que los otros impartidos en la ciudad de Quito, así como en el área de Chuchufindi y Sacha, nos permitirá desmitificar la producción de petróleo y energía como una de las principales fuentes de recursos del país y de una manera sustentable con beneficios directos para la población. En esta primera parte del proyecto ya culminada, hemos convivido, hemos trabajado con chicos en la región amazónica que han crecido prácticamente toda su vida rodeado de implementos o de esta tecnología industrial petrolera que si no es hasta el contacto que hemos tenido con ellos que se enteran recién para qué sirve, qué produce y qué beneficios trae a la sociedad la explotación responsable de los hidrocarburos. Hemos compartido con Slamberge esta idea. Slamberge le ha gustado y ha visto el potencial de influir positivamente en la sociedad ecuatoriana a través de Energy4Me.